Hola, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, mi nombre es Jorge y hoy estamos acá desde el taller de JM Fabrications y vamos a trabajar en este chuzo de Toyota Land Cruiser. Vean el nivel de este carro, vean el color de este carro, le vamos a instalar un montón de accesorios de la marca ARB y Olmanemo y lo vamos a transformar completamente. Para darles información sobre qué es lo que vamos a instalar, vamos a empezar desde abajo. Las llantas son 315, 70, 17, la marca es Mickey Thompson, es la bajavoz en la versión AT porque este cliente anda mucho en asfalto, entonces prefiere una llanta todoterreno a una llanta de barro específicamente. Esas llantas las vamos a abrazar ahí tiernamente con unos aros Black Reno, vean esos aros, son la versión Arsenal de 17 pulgadas. Entonces este carro va a quedar con aros y llantas completamente diferentes y se va a ver chivísima. Después vamos con la suspensión, vamos a instalar toda la suspensión completa, corrector de caster, compensador de dirección, los cuatro compensadores de las cuatro llantas, las ballestas, los resortes delanteros, todo en Olmanemo en la versión Nitro Charger Sport. Entonces vamos a ganar 2 pulgadas de altura con este cambio. Después en el frente, también lo vamos a cambiar, vamos a instalar el Bullbar ARB. Este es el Bullbar de 60.3 milímetros de este tubo, este tubo es como el más grueso que tiene ARB para estos carros, es un chuzo de Bullbar con un acabado mate y a este Bullbar le vamos a instalar las luces Intensity Solid de 36 LEDs o de 9 pulgadas. Entonces este carro lo vamos a transformar completamente. Estén atentos porque este video va a quedar chivísimo. ¡Suscríbete al canal! Vamos avanzando súper rápido en el proyecto de la Land Cruiser. Ya instalamos la parte delantera de la suspensión, instalamos los resortes delanteros, los compensadores delanteros, el compensador que va en la dirección también y los correctores de caster. Es muy importante a la hora de instalar esta suspensión de estos carros. Y vean, ya instalamos el Bullbar, ya Jonathan lo está ajustando. Después del ajuste y ya socar todo el Bullbar a las especificaciones de fábrica, lo que sigue es instalar los Intensity Solid. Vamos a ver cómo nos va con todo ese avance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno vean, ya estamos listos y ya terminamos todo lo que teníamos pendiente en este Toyota Land Cruiser. Vean lo chuzo que quedó este carro, demasiado fino, transformado completamente, el frente es otra cosa. Este carro con estos detalles que le pusimos en color negro y con la combinación de este color arena, se ve pero increíble. Para hacerles un resumen, instalamos unas llantas, estas llantas son todoterreno AT, son unas Mickey Thompson, la serie Baja Voz y estas son 315, 70, 17. Y vean estos aros, estos aros son Arsenal de la marca Black Reno de 17 pulgadas. Este aro, le pusimos esta copita, un poquito más salida, es una adicional a los aros, esto se compra por aparte, pero es para tapar la rueda libre que viene acá. Entonces, vean que ya ahí queda todo tapado, cubierto, lo más chiva. En la parte de atrás sí usamos una tapita del tamaño normal del aro para que también quede eso bien tapado y se vea súper chiva. Después, en la suspensión, instalamos la versión Nitro Charger Sport de Olmanemu. Entonces, instalamos todos los componentes, el corrector de caster, el compensador de dirección, los resortes delanteros, compensadores delanteros y se ve chivísimo. A este carro lo levantamos 2 pulgadas, en la parte de atrás cambiamos las ballestas, los buches, los tornillos engrasables y quedó perfecto. Ya está listo para empezar a trabajar. Y vean el frente, el frente es, pero de enamorarse. Vean que bonito como quedó este frente con el Boulevard Summit de ARB. Como hemos visto, como les dijimos en el video, ustedes tienen un acabado satinado. Entonces, vean que bonito. Y obviamente le teníamos que poner unas luces de alta calidad. Estas son las luces de 9 pulgadas o de 36 LEDs de ARB. Son las luces Intensity Solis. Estas luces tienen la particularidad de que tienen un cobertor que se puede cambiar. Este cobertor viene en color transparente, pero existe en color negro y en color ámbar. Y de esta forma, este carro ya quedó listo para la entrega. Bueno, esperamos les haya gustado este video donde les dimos el paso a paso de cómo transformamos este Land Cruiser. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que nosotros publicamos un video. Recuerden que los publicamos todos los miércoles a las 7 de la noche. Y nos vemos la próxima. Así que pura vida.